Vaya, a quien le gusta este que dice 2021 Vaya, el primero que me traiga hasta acá Un chilechilpepe Se lo ganó, don Pe A quien le gusta este de oro Quien lo quiere Vaya, la primera mujer que traiga aquí un chilechilpepe y se lo coma Mira, dos siempre peleando Vaya, un chilito Es un chilito que no es nada Si tiene, si tiene o no Si tiene o no No hagas eso Mordelo, mordelo Mordelo Vaya Adentro Los chilpepe pican como 10 segundos y se quitan Se ganó la de oro Vaya, esto es para que no vayan participando nomás Ah, miren que bonito, otro de muchos mickeymite hoy ¿Quién lo quiere? Yo ¿Quién lo quiere? Yo Vaya, los hombres lo quieren De los que no han participado y no han ganado Vaya, el primer hombre que venga hasta aquí y me traiga una florcita anaranjada Se lo ganó el sapo Me trajo a regalar la flor Yo quiero este señor ¿Quién quiere? Uh, qué bonito Quiero ver Hay pareja de ese Allí está el otro Es que pareja Mira, qué bonito Ahí está el otro Ahí está el otro Yo también Vaya Vaya El primero Vaya, este es para las mujeres Este es para las mujeres Aquí está el del hombre La primera mujer que se tira un eructo Con aire hija Va, es la primera mujer que se tira un eructo con arre de respeto Vaya, voy a cambiarlo La primera mujer que se tira un eructo de respeto o un pedo Ah, chico Me sale nada, mire Es la creciente Es la creciente Es la creciente Vámonos, papá, vámonos Vámonos, 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 vámonos Abajo, abajo, abajo Vámonos, vámonos Jesús ¡Ajá, aquí se tira un eructo de respeto! Aquí se necesita Secao Secao Va a traerse alquillas Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer trabajo también Oye, estoy viendo la lluvia Vamos a jugar ¡Ay, Dios mío! Ya está puesto Pero estamos bien ¡Ah, Dios mío! La venimos a tiempo Porque no ha venido todavía Si va a bajar Que viene lejos Más arriba, más arriba Si ahorita viene lejos todavía Si es posible Le vamos a parar a la peña No, ya viene Por ese, por ese Ya viene, ya se ve ¿A dónde viene? ¿Y por qué abracho viene? Pues si, pero bien, por eso Pero ahí viene Estamos a lograr ir a la peña La peña, la peña está chulo Vamos, vamos Pásale, diablo, pásale, diablo ¡Cobre diablo! Yo ando allí, ando pura chuña ¿La chuña, la niña? Si, mira, la cuña Me la cuña Y no hagas daño ¿Dónde va a casa opa? Yo voy a si era si traía piedras y todo perdón yo hubiera ganado como era la primera llegamos mire papá yo lo que quiero es agarrar la mera de respeto la quiero agarrar de frente viene o no viene ustedes nos bajaron hola no pero si era el ruido de eso vamos a ver quien va a poner una seña ponga una seña allá arriba no hay mirada todavía si viene cerca si viene cerca por acá yo no se veía lejos yo se veía que venía aquí por los pocos allá por donde por donde es pollo más lejos más arribita oiga 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 una piedra pongo una seña papá pongo una seña papá tres piedras encima de otra piedra pongo una seña papi metete metete y mire y escuchala ella no me va a bañar ustedes pues tenéle no te vas a meter bien yo sintiendo calor aquí está la sombrita viene viene venga oye mi hijina ahí se escucha oye oye que escucha vuelo no se es que venga me voy a meter vene métase rápido no le gusta mi corazón es porque me está en la agua bueno cuidado por si viene la creciente yo me quiero tirar porque como tengo el teléfono venga oye yo voy de la creciente dale pues hija y como y como y como se sabe cuando viene la creciente y yo me quiero tirar cuela ya me quiero tirar venga oye se oye la creciente está bueno se oye la creciente si ya ya puede nadar también antes antes yo recuerdo que esta poza era más honda no se escucha nada porque vos no esa la creciente la que se escuchaba y si viene ayuda bueno aunque no venga yo me ando cuácala si no viene si no viene yo me viene me estoy en el río no pero si se ha escuchado no creo que haya sido esta cosita y si y si logramos vamos a ir al hogar la de allá del Rosario no pero hoy nos mire hoy nos sacamos los 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 porque le ponía así el volado bien raro un volado como rojo le pones este si es su teléfono que va a poner quieren ver algo feo mucha miren 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 guácala guácala que hay mape no era como piedra pero es que este río cuesta que va es más estrecho usted dice que no era creciente yo digo que si tal vez o no nos confundimos con el agua pero cuando viene la creciente pero es que no había empezado a llover todavía con la dominión no había empezado cuando viene la creciente siempre se oye el montón de piedras ajá no yo digo ahí cuando escuchamos el ruido había escuchado acá estas pringas puede decir que era la lámina yo lo que quiero captar es una acrecentada pero con el drone ajá allí fuera chivo pero una del rosario por eso ajá el rosario no está más libre el rosario por eso que yo en el nuevo drone que ese si va a ser como una nave espacial una más grande más moderno más más potente que galán fuera un minuto de silencio que se escucha que se escucha que dicen que va a venir o no va a venir ojalá y me lleve a mi no usted que cree ahí arriba no escuchaba nada no pero el agua era no es cuando nos corrimos no ya empezaba a llover no es que sí pero empezó a llover cuando veníamos aquí vea por donde ponen por donde ponen el mario cerrito así de que el nombre el agua era para mí vale está machito déjese váyase además te va a llevar el la creciente no puede imagínate me metí viendo la creciente y no sé para cómo